hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy lo prometido este duda os voy a hacer la segunda parte de la colección de paulo echevarría que tenemos cosas buenísimas que me ha faltado por enseñar ya es que había enseñado como por partes entonces hemos enseñado todos los primeros burritos esto esté aquí y falta todo lo de por aquí así que nada de corazón escogidos un cafetito la cenita al que queráis y vamos a comenzar os voy a enseñar los burros de aquí que nada más entrar que he visto que me he quedado un mortimer porque está un conjunto de blusa con que es falda del tejido del vestido ese tan mono que hemos visto en el primer vídeo es falda pantalón o falda no es falda o sea mirar la falda por dios apreciarla porque creo que es monísima me parece así como no sé muy elegante sabéis a pesar de ser el tejido este que es así de punto pero es como muy fina y mirar con estos mini flequitos me ha encantado me ha encantado me parece una falda monísima y mirar que yo no soy de faldas pero me lo pondría el precio es de 19 euros la falda y luego tendríamos a modo conjunto la parte de arriba que es una especie de chaleco blusa sin mangas se podría decir no no es chaleco es una blusa sin mangas de estas de tirante gordo pues normal vale así anchito estilo oversize porque mirad esta es por ejemplo la talla amonista la talla l o sea que al igual oversize no es a ver una xs por ejemplo no no es oversize claro porque el punto no es no es de estos que se estiran es por ejemplo así para que os hagáis una idea en tema tallas vale 19 euros luego mirad esta pulsera que cosa más bonita es como una esclava si es como una esclava veis dorada el precio es de 6 euros y tiene como este dorado desgastado aposta muy bonito 6 euros esto a ver ahí está y luego he visto taconazos de estos que se llevan muchísimo transparentes con la suela de esparto esparto rafia o jute vamos a dejar un 33 palabras en una esparto jute o rafia vale bueno ya me entendéis esto que viene en los bolsos o en las plataformas de los tacones pues está en la suela y las sillas son transparentes el tacón no es muy alto está bastante bien porque es un tacón yo creo que esto tendrá unos 4 o 5 centímetros pero al ser así como medio rectangular lo veo hasta cómodo e incluso como para el día a y tal el precio es de 20 euritos muy mono luego he visto el mismo vestido que os enseñé en el primer vídeo que estaba en color negro pues éste está en color arena un color muy bonito ya os digo la tela es muy muy parecida a la de lino viene con su con su cinturón muy chuli el precio es de 25 euros es muy bonito mirad ahí está el conjunto o sea no me diréis que no es buenísimo es precioso es precioso el conjunto y mirada aquí con los tacones estos luego vamos a ir en búsqueda de estas plataformas que ahora las plataformas se vuelven a llevar mucho mucho bueno luego más blusitas de este estilo que éstas me gustan mucho porque son muy versátiles las podemos llevar tanto en la playa como para salir también quedan muy bonitas el precio es de 14 euritos muy bien de precio mirad los cinturones on my condens me encanta la colección de paul eche barrea como la otra colección de rita ahora no me ha gustado las cosas como son esta me está encantando me está encantando mirad qué cosa más bonita es como cinturón super y vicenco con el detallito en dorado monísimo el precio este 7 euros creo que es súper chulo y luego he visto conjuntazo de tres piezas que es este de aquí mirad el pantaloncito corto chaleco y americana que se llevan ahora muchísimo la americana es de esta de aquí que es monísima 30 euros luego el chaleco es este de aquí también que es buenísimo ya os digo es como la tela muy similar a la de lino no llega a ser lino porque no lo pone tendrá que poner que exactamente cuáles no lo pone pero bueno si sabéis ya lo dejáis en comentarios y luego estarían las bermuditas estas que son así de estas estilo anchitas que se llevan un montonazo mirad qué cosa más bonita veis el cinturón sería una cosa así que también es buenísimo y este este conjunto creo que esté mixto de mixto me encanta 14 euros tiene con sus bolsillos y todo y ya veis tiene mucho es muy fluidito y esto para el verano es mega común y fresquito sobre todas las cosas que es lo que buscamos que sea fresquito luego he visto este la falda también que la habíamos visto no sé si era en color beige bueno pues está en negro que también aparte de falda en el primer vídeo os he dicho que podemos utilizarlo a modo vestido así van dos estraples como le digáis el precio este 20 euros más pulseras ya está que rareza de pulsera es como que viene con relieves y límpica 6 euros también de rafia o de esparto o como se llame esto ya va a quedar de broma esto de broma total vale aquí están las plataformas que las estábamos buscando mirad qué pedazo de plataformas y qué bonitas son chulísimas tengo que decir que tiene bastante tacón lo que me gusta que al ser plataforma el pie va bastante bien cómodo sabéis es muy bonita mirad qué cosas más chulas estas me han encantado las de color beige me han encantado más que las cuando salga más que las negras vale luego de esto más mirad os acordáis del primer vídeo que os enseñé las los politos estos en color negro pues éste está en color beige que hasta incluso me gusta más el color beige súper chulo me ha encantado vale luego por aquí mira tenemos deportivas para las que seguís utilizando deportivas en veranito para darle así como un toque tenemos estas que me suenan mucho como alguna algún modelo de new balance o algo de éstas que están tantísimo de modas es como que viene esto incluso que viene parece desgastado no es así que es así tal cual porque son otras iguales mirad viene con su pequeña plataforma 20 euritos luego por aquí tenemos otras bueno estas no sé si son de paula echavarría no están no las enseñó porque no son conjuntos lo que esto no sé si son de paula así de estas que paula está acostumbrada a hacer con su nombre o con su ciudad y todo esto pantaloncito corto y la sudadera la sudadera el precio es de 14 y el pantaloncito que es así rollo chándal nueve euros luego esta que pone pau en gris el precio es de 13 euros luego visto este peto bueno he visto dos os enseño este largo que me ha parecido monísimo que es el que lleva el maniquí de vaquero que creo que es la tela está como de vaquero bastante endeble si no es de este vaquero duro o sea que es súper el precio es de 24 y luego he visto este petito que no sé si es un sol o sea de pantalón corto no es falda en color verde el precio 20 euros luego tenemos gorritas con iniciales que me encantan a ver si está la s por algún lado que siempre buscamos la s a ver a ver si está no sé yo la n de no nos pasa que siempre ver las iniciales o de vuestros hijos o de tal con la s no está puedes creer la p r r s s qué bonita es preciosa es muy muy chula y el precio este aquí está cinco gritos luego por ejemplo camisetas estas básicas y más blancas pero claro por detrás pone cantas que cabello no sé hasta qué punto hombre si es de allí si si no pues yo no sé la verdad el precio es de 6 euros pero bueno quitando estas chorradas la verdad que la colección está bastante bien mira estos pantalones cortos que bonitos así con la cintura elástica el precio es de 16 euros así rollo pantalón cargo corto sabéis luego he visto mirada esta chaqueta sigue estilo corta vientos 24 euros muy mona y luego este tren corto que también me ha encantado lo que no llega a ver pero está aquí abajo está aquí está aquí es como un tren de estos de lluvia pero cortos creo que le da rollazo rollazo total el precio es de 28 euros súper 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 me está encantado esta colección muy bueno 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 o sea hola qué tal lo que acabo de ver que no he visto mira este conjuntazo también rollo lino verde así medio viva civil de militares como más clarito el pantalón que cosa más chula el precio del pantalón este 18 y la camisa que también es monísima yo haría conjunto total es estar aquí el precio este 16 creo que hay otro conjunto de este lado bueno este peto que no sé si este no iba a decir que era de vaquero pero no es una tela muy gustos y ya o sea muy de verano porque es muy muy de verano mirad short por 20 euros o sea me gusta mucho si me gusta no está es monísimo luego por aquí he visto estas gorritas mes así modo tenista cada cuatro euros y más conjuntos también que pone candas el mismo que os enseño creo que era de color azul bueno pues en más y rosita malva lo tenemos y creo creo que ya estaría bueno tenemos el mismo del verdecito el mismo conjunto pero en gris veis así como desgastado pues también lo tenéis veis con el pantalón la camisa no sé si aquí habrá otro nuevo luego ya conjuntos bueno este me parece ideal eh así rollo marinero nueve euros y ya estaría ya estaría porque luego son conjuntos así muy deportivos que ponen pues iniciales de ella o la ciudad o todo esto pero bueno a rasgos generales tengo que decir que esta vez chapo para la nueva colección de paula echevarria ya me dejaréis en comentarios espero que os haya gustado tantísimo como a mí que si es así no se olvide dejar vuestro super super like compartir el vídeo para que llegan muchas muchas más personas que hasta entonces os mando como siempre mil mil y hasta entonces os quiero